Y voy a empezar a importar. Aquí hay algunos microgrims. De nuevo, la calidad de estos grims aquí es espectacular. De nuevo, tenemos aquí más hojas para la condición. Y de nuevo, reitero, la calidad es excelente aquí. Me he enamorado de esta instalación, solo por sus ingredientes. Estoy intentando reducir la salsa en este momento, evaporando. Pero de nuevo, es una salsa muy versátil, lo podemos tener más líquido, menos líquido, como queramos. Simplemente hay que aceptar con los sabores, las aromas. Muchas gracias. Estampas, las orejas. Estampas, las orejas. ¿Se puede provocar tu pie? eso del baily. Buenas noches, las orejas. Como conocimos en esta? No nada mas. ¿Pues en esteほど ahorrar suuszamos? Está bien. La fobia y la coquina es muy bien. Para mí preparar un plato depende de cada situación. No me gusta seguir al pie de la letra las recetas que encontramos en los libros. Siempre hay algún elemento de improvisación en cada plato que preparo. Por ejemplo, ayer cuando estaba pensando en qué hacer para hoy, para esta sesión, vi los ingredientes que tenía. Y en base a lo que vi, decidí qué plato iba a preparar. Y para mí el mejor sabor de la comida sale cuando una alimenta sale de la nada. Gracias. 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 Gracias.